Comenzar a trabajar con SAGE50 Cloud es muy sencillo, ya que la propia aplicación te ayuda a dar los primeros pasos con ella. Al iniciar la aplicación la primera vez, se mostrará un asistente de configuración que está orientado a realizar de forma sencilla una configuración inicial para comenzar a trabajar con SAGE50 Cloud. Gracias a este asistente, podrás comprobar lo sencillo que resulta configurar o crear una empresa nueva, introduciendo los datos de la misma, asociando tu logo, eligiendo los addons o extensiones funcionales que necesites para añadir más funcionalidad a la aplicación, configurando los valores por defecto a nivel general, así como de gestión comercial o de contabilidad. Activando las opciones de configuración de la empresa para personalizar la forma de trabajo con la misma en SAGE50 Cloud. Configurando el método de realización de copias de seguridad y el calendario compartido. Y una vez realizados todos estos sencillos pasos, consultar información relacionada, finalizar el asistente o acceder a la configuración avanzada de la empresa si lo deseas. En cada paso dentro de este asistente, también dispondrás de un vídeo de ayuda específico al que podrás acceder desde el margen inferior izquierdo de la ventana. Una vez finalizado el asistente, siempre podrás acceder a él desde el menú Archivos, Empresas, Opciones, Asistente de Empresas. Por lo que si fuera necesario, puedes cancelar el asistente al inicio y retomarlo de nuevo, ya sea la próxima vez que accedas a SAGE50 Cloud o en cualquier otro momento. En el escritorio de SAGE50 Cloud dispones de un panel bajo el nombre Bienvenido a SAGE50 Cloud, que contiene ayuda contextual para guiarte en todo momento por la aplicación. Este panel se compone de tres pestañas, que son la de contenido, en la que se muestra un circuito recomendado por SAGE para ir accediendo al contenido de la ayuda de forma ordenada. Por ejemplo, encontrarás vídeos a los que puedes acceder de forma rápida y que al hacerlo, se muestran con un color de letra más claro, que identifica el mismo como visto, aunque siempre podrás pulsar con el botón derecho del ratón sobre él y dejarlo como no visto. La pestaña Índice, que muestra todos los contenidos de la ayuda disponibles en el panel, ordenados de forma alfabética, de tal modo que te resultará fácil localizar el contenido de ayuda en dicha pestaña. La pestaña Buscar permite localizar y acceder a cualquier contenido de la ayuda, no solo desde este panel de Bienvenida, sino desde cualquier otro apartado de SAGE50 Cloud. Algunos contenidos, una vez vistos, desaparecerán de la pestaña Contenido, siendo reemplazados por otros vídeos propuestos dentro del circuito de aprendizaje, pero siempre estarán disponibles y podrás encontrarlos desde las pestañas Índice y Buscar. Por supuesto, todos los contenidos de ayuda son independientes para cada usuario, por lo que si trabajan diferentes personas con la aplicación, cada usuario puede ir a su ritmo o empezar por donde considere más importante para él. En estos primeros pasos con la aplicación, contarás además con la ayuda del soporte de SAGE50 Cloud, ya que puedes acceder al chat de soporte de exclusivo clientes de SAGE50 Cloud desde el icono del margen inferior derecho del panel de Bienvenida. Para poder acceder directamente, es necesario indicar tus datos de conexión para exclusivo clientes, datos que habrás recibido como cliente por correo electrónico, dentro de la configuración del grupo de empresas con el que trabajes en SAGE50 Cloud. Si incluso existiera algún contenido que no localices y necesites, puedes proponer que se cree, dentro del icono del margen inferior derecho de la pestaña Buscar. De tal modo que sugieras una ayuda que aparezca en este panel, como nuevo contenido. También podrás acceder y realizar una consulta en SAGE City, el foro de usuarios con soporte de SAGE, el que te lleva directamente el acceso desde este apartado. Para guiarte en todo momento en el trabajo con SAGE50 Cloud, determinados apartados de la aplicación también presentan ayuda contextual específica. Las posibilidades son exactamente las mismas ya comentadas para el panel de Bienvenida, y podrás acceder a contenido directamente desde cualquier opción. Por ejemplo, un vídeo que se abrirá de forma independiente y podrás visualizarlo al mismo tiempo que trabajas con la aplicación. De ese modo, podrás ir probando lo que en el vídeo se explica. Esta ayuda siempre se muestra de la ventana activa, por lo que al acceder, por ejemplo, a la cuenta contable dentro de esta ventana de asientos, desaparecerá la ayuda anterior para mostrarse siempre la de la última ventana que tenemos activa, de tal modo que no te resulte molesta ni confusa la información mostrada. Toda la ayuda puede cerrarse desde el botón superior derecho y volverá a aparecer la próxima vez que accedamos a la pantalla. O bien, podrás pulsar No volver a mostrar y de ese modo no se mostrará automáticamente cada vez que accedas a la opción del programa. Aunque, lógicamente, podrás mostrarla de nuevo desde la opción situada en el título de la ventana bajo el nombre Necesitas ayuda. Gracias por formar parte de la familia de SAGE50 Cloud. No dudes en contactar con nosotros para cualquier duda o consulta, ya sea por chat o por teléfono, donde trataremos de guiarte y ayudarte con todo lo relacionado con la aplicación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!